No lo puedo callar Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida Que seas mi verdad Y cantarte todas esas bellas melodías Que agradan tu altar No, 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 no Y te voy a adorar Tu nombre exaltar Darte la autoridad En mi vida Y te quiero adorar Mis manos levantar Y al mundo gritar Tus maravillas Y te voy a adorar Tu nombre exaltar Darte la autoridad En mi vida Y te quiero adorar Mis manos levantar Y al mundo gritar Tus maravillas Te voy a adorar Te voy a adorar Tu eres mi roca Mi refugio Mi sustento Y mi caminar Tú eres el agua que refresca Y me da vida Y no puedo callar Y no puedo callar No, 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 no Y te voy a adorar Tu nombre exaltar Tu nombre exaltar En mi vida En mi vida Y te quiero adorar Mis manos levantar Y al mundo gritar Tus maravillas Y te voy a adorar ¡Gracias!